Ahora Dani Con amor La belleza de un amor Que siempre valoramos Subaxiza Cuyacubichu Caipí Bicani Esto sí ¡Ay, qué bueno! Nyugasuma huambrita ya Nyugasuma huichita ya Cantacuyas en hispami Kamaladí Uzamuni Cuyangitú, jakingitú Kamayuyay, yamikani Rikzi uras mantamari Cantacacudia gorkani Rikzi uras mantami Cantacuyacuni Nyugasuma huambrita Karullata man miri Amahua caspa suyangi Nyayamari tiramusa Nyugasuma huichan bayami Nyugasungu huyangami Allí curqui huampirasa Allí huacita charisa Ya tú sabes El legendario del ritmo José Pilabunga Suena esa guitarrita APH de Estudios Ángel Pilabunga Para todos los seguidores Quien te lo dice Tu encanto Putra kunarri Kukukuita Sumajeta Mi causa su Huracanata Parlami Wasayami Rimenkuna Pai kunarri Maku pipis Amamancai Amaya quita Tamaña Tamaña Sumajuma Sumajuma Te causa su Pai ya ya dios Nyayampa Masukisanta Nyugasuma Nyugasuma Huambritaja Nyugasuma Uichitaja Kanta kuya Sanishpami Kamaladi Usamuni Kuyanguitu Yakinguitu Kamayuya Iyami Kani Ritsi Uras Mantamari Kanta kuya Korkani Huamiku Kaku 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 Kauza Tungami Enquita La capital Oye Chonito Oye Pes Atengo Guay Enrique Bejarano Luis Duchi Enrique Kakuaku En Chicago En Chicago